Si tú te vas, me dejarás Un pulgo en la carganta Que me ahogará Si tú te vas, me dejarás Un pulgo en la carganta Que me ahogará Si tú te vas, me dejarás Te llevarás Corazones y solas Y mi felicidad Si tú te vas, me dejarás Un pulgo en la carganta Que me ahogará Que me ahogará Si tú te vas, me dejarás Un pulgo en la carganta Que me ahogará Te vas chiquita Cuánto sufro, mi amor Cuánto sufro Pero si te vas No te vayas de Santa Rosa, California ¿Qué es esta noche aquí? Un pulgo en la carganta Un pulgo en la carganta Que me ahogará Y el pulgo en la carganta Que me ahogará Se tiran más estrellas Que me ahogará Que me ahogará No se habrá Se tiran más estrellas Se tiran más Se tiran más Se tiran más Se tiran más